¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir la caja de la última operación. Fue la operación Rip State que tenéis en pantalla. Caja que vale 5 euros. Las skins no son las mejores del mundo, pero fijaros en los cuchillos. Nos puede tocar un emerald, nos puede tocar un lore. Por lo tanto, vamos a por el premio gordo. Así que dicho esto, ¡vamos al lío, chicos y chicas! Apertura a cara de cojones, la verdad, la que os traigo el día de hoy. Pero yo creo que merece muchísimo la pena para hablar un poquito de la operación Rip State que salió, chicos y chicas. Si no me equivoco, ya estamos así en el mes de febrero. Pues el veintipocos de febrero cumplirá dos años el juego. Por cierto, esta USP, ¡qué bonita es esta track! En este caso no Factory News, sino hubiera valido bastante más. Y lo dicho, casi dos años sin operación, chicos y chicas. Sin lugar a dudas, el tiempo más alto en el cual no hemos tenido contenido nuevo, ¿no? Espero de corazón que Valve tenga algo preparado, que sea histórico, porque todos estamos ansiosos. En las últimas actualizaciones, por cierto, las últimas veces que se han movido las bases de datos, se rumorea, chicos y chicas, que hay un archivo de más de 30 GB. Imaginaros la actualización que va a haber cuando Valve suelte todo al servidor, chicos y chicas. Tengo muchísimas ganas de que ese día pase. Por cierto, respecto a la caja, ¿qué skin nos interesa? La verdad es que la única que haría que rentabilizar a la apertura sería una Deagle Star Trek Factory New que se mueve en unos 400-500 euros. Es una absoluta barbaridad lo que vale. El AK, por el contrario, en el mejor estado de Star Trek Factory New, no llega ni a 200 euros. Por lo tanto, si nos toca una skin que sea la de Selegal, desde mi punto de vista, esta caja fue bastante floja en cuanto a skins. Espero que la nueva de Counter-Strike 2 esté más que preparada, chicos y chicas. Y bueno, también se rumorea que en la operación habrá cápsulas de agentes, que eso sí será algo totalmente novedoso. Porque, si no me equivoco, fue en esta operación... No, fue en otra, tío. No sé si fue en la Satellite Web que empezaron con el tema de los agentes y demás. Y claro, el problema es que tú, a medida que ibas completando misiones, te daban como estrellitas que las utilizabas para canjear esos modelos nuevos. Pero si lo hacen con cápsulas... Punto número uno será más asequible, desde mi punto de vista, porque, evidentemente, más gente abrirá cajas y, por lo tanto, más gente podrá tener nuevos modelos. Y las otras de operaciones anteriores yo creo que subirán muchísimo de precio. ¡Rrojita, chicos y chicas! Conseguimos el AK-47 Cubismo en estado de minimal wear. Se ve bastante oscurita aquí, pero nada mal. Estamos hablando de un arma de 23 euros, lo que sería más o menos equivalente a abrir tres cajas de la operación Riftive. Pero, joder, últimamente nos sale bastante la roja. Lo que no sale ni de absoluta coña son los cuchillos, chicos y chicas. No sé cuántas cajas y cuántas aperturas llevo haciendo así que nos toque el doradito. Pero bueno, el que no llora no mama. A ver si Valve se pone un poquito las pilas. Y si no me toca ahora, que me toque la nueva operación. Pero es que esta caja es una caja que está muy, muy guay por los cuchillos que tiene. De hecho, os recuerdo que la caja que también tiene los mismos cuchillos es la de sueños y pesadillas. Una caja que vale un euro. Por lo tanto, si buscáis esos cuchillos o si queréis el premio gordo, ir, por favor, a la de sueños y pesadillas que vale bastante menos. Venga, va, chicos y chicas. Necesitamos algo. Vamos a abrir las 20 últimas a ver si nos toca respecto al competitivo. Estáis viendo, bueno, visteis el día de ayer que subí las mejores jugadas de la Blast Pro. Esto, chicos y chicas, ya está en funcionamiento. Ya no queda nada para el Major. De hecho, os recuerdo que dentro de una semanita, un par de semanas, se juega el Minor el 14 de febrero. Si no recuerdo mal, el equipo de Movistar Koi intentará llegar a su primer Major como Movistar Koi. Porque os recuerdo que Riders sí que se llegó a un Major. El problema que tuvieron es que no hubo firma de jugadores. El único Major en toda la historia sin firma de jugadores y le toca a los pobrecillos de Movistar Koi. Y bueno, también por la parte de Latinoamérica tenemos a Bestia, ¿no? Los argentinos, que ellos sí que sí intentarán llegar a su primer Major. Aunque Major, si no me equivoco, ya ha estado. Pero el resto de jugadores, si no me equivoco, no han estado. Corregidme los comentarios, a veces me bailan muchísimo los nombres y los equipos, por favor. Pero tengo muchísimas ganas de que llegue ya tanto el Minor de Europa como el Minor de América. Que llegue Copenhague. Que sea una bestialidad, chicos y chicas. Yo desde mi punto de vista creo que el juego, que sea RMR13, ¿qué quiere decir eso? Que quien gane 13 rondas gana la partida, ha hecho que el juego sea muchísimo más entretenido de ver. No hay rondas vacías. Y yo creo que la gente, porque es lo típico, ¿no? Es como la gente que ve de vez en cuando LOL, que es lo único que ve el Mundial. La gente que ve de vez en cuando Counter Strike, que es lo que hace ver el Major. Y yo creo que cuando la gente vea el Major, cuando la gente vea que el juego es muchísimo más dinámico que... Yo desde mi punto de vista, o sea, a mí me gustaba más ver CSGO, pero el Counter Strike sigue teniendo la chispilla de siempre, tío. Y ojalá, ojalá Valve mejore lo que falle en Counter Strike 2 para que llegue a ser un juego incluso mejor que CSGO. Así que dependemos de ellos, chicos, dependemos de ellos. Y, por favor, lo que también mucha gente está diciendo es, no creo que Geiben vaya por primera vez en la historia a un Major, ¿no? Como sabéis, Geiben solo va a los dedotados para anunciar vainas. No creo que Geiben, por primera vez en su vida, se mueva de su casa y vaya y anuncie barbaridades en Copenhague. Sería tan bonito que eso ocurriera. ¿Vosotros creéis que ocurrirá algo en el Major de Copenhague? Hácedmelo saber, por favor, porque sería muy interesante saber vuestra opinión. Es que ya no queda nada. Que, por cierto, si os lo estáis preguntando, volveré a hacer, por supuesto, las predicciones del Major. Así que estar preparados porque yo quiero la moneda de diamante. Yo quiero hacer locuritas. Y ojalá vuelva, porque esto no sé si lo sabíais. Hace muchos años, al principio del juego, había también un piquen de jugadores y había un trofeo totalmente distinto que no era el de equipo. Ojalá vuelva también eso, tío. Es que si vuelven, lo del piquen de jugadores, si añaden más cositas, si Geiben anuncia... Es que yo ya me estoy empezando a ilusionar y la que salía es una barbaridad. Y bueno, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy abriendo la caja de la última operación que fue hace dos años. No nos ha tocado nada. Pero bueno, tenemos, no sé, muchísima ilusión de que ocurran cosas muy chingonas dentro de los próximos días y las próximas semanas en el juego. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.